La gira de Peralo es un poquito más, ya lo vamos a encontrar. La gira de Peralo es un poquito más, ya lo vamos a encontrar. Todo es mi bien, tiene miedo, porque sabe que está mal también el pueblo. Es la bomba, ya es corteo, de domingo nos vamos a poner el pueblo.